La titular de la Secretaría de Gobernación, Ana Lucía Gil Mayoral, dio a conocer que se tienen pronosticados 56 frentes fríos que impactarán en Puebla, en los días restantes de septiembre y hasta el mes de mayo de 2022. En videoconferencia de prensa dijo que está trabajando para identificar los municipios que formarán parte del programa Dormitorio Seguro. El año pasado se integraron 57 para habitantes de 64 demarcaciones. Respecto a la presa de Balsequillo, dijo que se sigue vertiendo el agua de forma natural. Protección Civil está realizando monitoreos y recorridos en la presa y en el río Atoyac. Y es que la Comisión Nacional de Agua ha informado que el excedente de líquido no representa un riesgo de inundación para la población. El resto de las presas se encuentran dentro de sus parámetros. Cabe mencionar que un canal de baja presión se mantendrá extendido sobre la mesa del norte y la mesa central e interacción con inestabilidad atmosférica superior. Un segundo canal de baja presión extendido sobre el sureste del país y el ingreso de humedad en el Mar Caribe y Golfo de México, lo cual propiciará lluvias puntuales muy fuertes en las zonas del norte, noreste y sureste de México. Lluvias puntuales fuertes en el centro, occidente y sur del territorio. Intervalos de chubascos en el noreste de la República, centro y sur del litoral del Golfo de México. Intervalos de chubascos con lluvias puntuales a fuertes para Jalisco, Michoacán, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Estado de México y Ciudad de México. Sandra Domínguez, Plataformas Digitales.